Soy un ángel italiano, que ha venido sin que lo sepa el Vaticano, para ver y disfrutar del amor terrenal. Un ángel yo soy, y a las nubes luego voy, pero quiero saber ahora cómo la gente se enamora. Si les interesa lo animal, y se casan por lo social, o se juntaban por no estar solos, y luego buscan solo rollos.